Si me quedara un último beso para dar Te lo daría a ti que tiemble allí en tu boca por la eternidad Si me quedara un último amanecer Te lo daría a ti el sol se levanta en tus ojos Cuando despiertas a mi lado Este amor juntos para siempre nos lleva Es una dulce entrega Y sonar canciones en el alma Si me quedara un último beso para dar Te lo daría a ti que tiemble allí en tu boca Este amor juntos para siempre nos lleva Es una dulce entrega Y sonar canciones en el alma En el alma En el alma